Mujer Línea Mujer Línea La frescura de tu rostro, mujer bella La fragancia de tu cuerpo y el vaivén de tus caderas La suavidad de tus manos donde mis ansias navegan La frescura de tu aliento que encanta y acaramela Lo agradable de tu voz y tus palabras tan tiernas Por Dios házmelo saber aunque sea como una seña Mujer Línea Dime que no tienes nada, nadita con nadie pa' que de alegría me muera Y lucharé por tu amor hasta lograr que me quieras Me sentiré alma feliz de los hombres en la tierra El día que me des un beso y entre mis brazos te tenga Mujer tú me tienes loco, te veo y me desesperas Tan solo con recordarte mi corazón se acelera Imaginando que estoy dormido en tu cabellera Tu caminar me tortura, tu sonrisa me doblega Que hasta la sangre en mi cuerpo quiere salir de sus venas Como queriendo decirte, dile si antes que se muera Buenas noches ciudadano, si es tan amable se puede bajar del vehículo Si, como no Me permite su identificación y los documentos de la camioneta Si, aquí están Bueno, entonces vamos a iniciar una revisión Ay mi cabo, será muy necesario Como, por supuesto que es necesario Ya que estoy cumpliendo con mi deber Está bien pues Disculpe, ¿y qué lleva usted en esa cava y en ese saco? Si quiere se lo digo cantando Señor guardia, buenas noches, dígame cómo le va Traigo tres chigüires muertos, no me lo vaya a quitar Y la escopeta que cargo tiene raspado el cereal Tengo plata en el bolsillo, algo podemos cuadrar Ciudadano, ¿qué le pasa que me quiere sobornar? ¿O acaso piensa que un guardia tiene el alma sin moral? Dígale a mi comandante que ahí acaba de llegar Eso que me está diciendo y no lo vaya a negar Cabo, ¿qué está sucediendo y cuál es la novedad? ¿Qué hace aquí este ciudadano con un arma y un moral? Si es que mazo esos chigüires es un ser irracional Levántale un expediente pa' que no sea criminal Escúchame comandante, le quiero notificar Si es verdad soy cazador no se lo puedo negar Pero hace un rato este cabo trató de sacarme real Me dijo que con platica todo se puede arreglar Comandante, este hombre mienta y me quiere engatusar Y está manchando el honor de la Guardia Nacional Este señor a la fauna no la sabe conservar Por matar a esos animales presos debería de estar Yo pienso que su cinismo se sale de lo normal El chigüira es patrimonio de nuestra tierra natal Se encuentra en vía de extinción lo que usted hizo está muy mal Pase este procedimiento a la orden del fiscal Si mate esos tres chigüires es arca de un cap por un al Y lo hice porque mañana no tenemos que almorzar Y mi espada y mi nueve suta me esperan allá en mi hogar Con el estómago casi pegado a la cervical Y si usted con sus billetes quiso ponerme un bozal Porque con ese dinero más bien no se fue a comprar Pollo, arroz, pasta y sardinas que los venden al de tal Tú sabes que esos productos los consigues en mercado Como en los tiempos de antes se debería castigar Ponerte desnudo al sol, echarte agua, aceite y sal Hoy ni el monstruo de la vega ni el implacable chacal Harían lo que hiciste tú en medio de ese barrial No digas a comandante lo que haces es exagerar Le propongo un buen negocio, no lo puedes rechazar Le dejaré los chigüires para que pueda cenar Y así yo me voy tranquilo, es un trato colosal Que riñones tienes tú, ya tu problema es mental Continúas con tu soborno, será que eres anormal Quieres darnos los chigüires para poderte librar Ya que los cazaste en veda sin un amparo legal Para el todopoderoso es pecado capital Y en su quinto mandamiento dice que no hay que matar Y en él incluye a la fauna de nuestro medio ambiental Y somos los encargados de su hábitat preservar Quiero vantar los chigüires para dividir el total En tres partes de igualitas todos vamos a ganar O agarren ustedes todos de ñapa les voy a dar Mi escopeta que es muy buena, lo malo es que es ilegal Yo pienso que a ti la ley duro te debe tratar Si paciencia tiene un límite la acabas de rebosar Te burlas de la honradez de la fuerza militar Te ganaste la condena del circuito judicial Y el mismo mandra que el mago a ti te podrá salvar Irás para Topullito y no a grabar con Adelmar Vas a pasar unos años encerrado en el penal La noticia va a salir por la prensa nacional Salvaste dos bichos para hambre y me quieren condenar Como si fuera un cuatrero, un matón antisocial Si fuera sabido esto no hubiera ido a cazar Ojalá que esos chigüires pudieran resucitar Será para que de nuevo los vuelvas a asesinar Y con la mismita piedra te vuelvas a tropezar Dándote la de inocente nadita vas a lograr Encomienda tu futuro a San Pedro y San Pascual Si en el juzgado te absuelven te voy a recomendar Que en vez de la cacería te puedes poner a criar Con unas cuantas gallinas, un maizal y un topo chal Para tus hijos serías un padre muy ejemplar Con el cuatro de Ramón Mota y con el arpa de Osvaldo Voy a cantar unos versos con puro sabor a llano Para recordar los tiempos cuando yo estaba chavalo La vez que me enamoré de la hija de un millonario Yo la recuerdo, era cátira bonita Con los ojos azulitos y con el cabello largo Ella me dijo, te voy a entregar mi vida Si quieres me voy contigo mi cielo porque te amo Mi cielo porque te amo Yo le dije eso es conmigo Recoja pa' que nos vamos Nos iremos a vivir A mi ranchito lejano Le compraré pa' que salga Una silla y un caballo La llevaré a conocer Mis padres y mis hermanos Yo no le dije más nada Porque me estaban casando El viejo le dijo a ella Yo no acepto a ese fulano Porque ese tipo hoy que tiene Mujeres por todos lados Y si usted se va con él Lo voy a venir matando Esa tarde la muchacha Triste me dijo llorando Que me tenía que marchar Ligerito sin pensarlo Porque su padre furioso Y que me andaba buscando Con la escopeta en el hombro Y la pistola en la mano Me fui a la caballeriza Y encillé mi potrosaino Le di un abrazo y le dije Me voy hoy 30 de mayo Pero la vengo a buscar Antes que empiece el verano Dice que soy barrandero Porque yo vivo tomando Yo no tomo todos los días Yo bebo es de vez en cuando El día que yo me dispongo Canto, silbo, toco y bailo Y si es de colear, coleo Yo también agarro rabo Pero un buen día Me paré con valentía Y dije con alegría Me voy para San Fernando Allí me espera La muchacha de mis sueños Mi muñequita pureña No sabes cuánto te amo No sabes cuánto te amo Ella me dijo contenta Mi amor te estaba esperando Te llevo en mi corazón Y aquí te tengo un regalo Son cien legues de terreno Con rebaños de ganado Una finca con galpón Cerquita de los centauros Con radio y televisión Una avioneta y dos carros Seiscientos cincuenta chivos Y setecientos marranos Cuatrocientas morocotas Como quinientos caballos Una quinta de dos pisos En el centro de Maracaibo Tres barcos en punto fijo Una disquera en San Carlos Un estudio de grabación Y el técnico es Alejandro Para que grabe si quiere Doce discos en el año Nos fuimos al tribunal Y todo quedó firmado La suerte es pa' quien la tenga Es un dicho muy nombrado Las mujeres me regalan Será porque soy sortario O sería porque una vez Tuve que darme unos baños Con la flor de la lelí Y el cariaquito morado La leche de mora tierna Con la raíz del papayo Tres goticas de limón Siete cogollos de mango Ese jarabe lo tengo Allá en mi casa guardado Si no hubiese inventado esto Me fuera quedado pedando Mujeres que necesitan O requieren de un suplente Porque aunque tienen marido Dicen que no es suficiente Yo soy el propio en suplencia Porque soy muy complaciente Que las mujeres me gusta Que me abracen y me aprieten Soy el suplente Con nadie soy diferente Y es que cuando entro en función Me gusta ser obediente Con las mujeres Siempre me porto paciente Y hay que darle tiempo al tiempo Siempre hay que ser conveniente Puedo cumplirles En el amor totalmente Y nunca se quejan de mí Porque soy muy competente Y nunca se quejan de mí Me gusta mujer brava Porque soy muy buen jinete Y por muy brava que sea Siempre hago que se sujete Soy quien le hago la segunda A cualquiera que se ausente No me digan guachimán Porque eso suena muy fuerte Soy el suplente Lo digo sencillamente Y es que hago el trabajo bien De mí nadie se arrepiente Me gusta actuar siempre cariñosamente Cuando veo el sexo puesto Que me anda pelando el diente No tengo culpa Si una mujer se arrepiente Del compañero de turno Y me pone de suplente Conocí una guanareña Que me tiene atormentado Con unos ojos de diosa De mirar apasionado Ella es una llanerita Con un talle bien formado Y una boquita de rosas Que me carga en guayabao Ella es una llanerita Con un talle bien formado Y una boquita de rosas Que me carga en guayabao Mi amor Se me ha agarrao Sé muy bien que ella me quiere Eso quedó demostrado Yo dejo quemar la leña Si el burro está asegurado Lo demostrado Para guayabao Que me voy Cuando el sol la haya rayao Ya preparé mi equipaje Y tengo el mocho encillao Y a mi llanera Le llevo dos clavelitos rosados Y un corazón muy sincero Aquí en mi pecho guardao Y a mi llanera Y a mi llanera le llevo dos clavelitos rosados Y un corazón muy sincero Aquí en mi pecho guardao Y si es que logro volver Para mi tierra Regreso a caramelao Dejaré mi soltería En portuguesa Porque regreso casao Si sus padres no me aceptan Me les voy por otro lado Porque no pasa ese día Sin que me la haya robao Ya le tengo su ranchito En un barranco enclavao Por lo demás no me paro Porque ya compré el ganao Pues yo no soy de los hombres Que lo agarran destuidaos Porque el amor de un llanero Nunca queda mal parao Tengo una oración bien buena Que como esta otra no existe Combate distintos males Por mucho que se compliquen Todos los que hay en Salmo Que oración tan buena dicen Es famosa en Venezuela Y en muchos otros países Y en muchos otros países Pura el dolor de cabeza La leucemia y celulitis Fiebre amarilla, paperas El mal de chaga y bronquitis Sarampión y toferina Cáncer, sida y hepatitis Tuberculosis y llagas La ronquera y la actritis Especial para las diarreas Infartos y apendicitis Enfermedades venéreas Dolor de muela y gastritis Sana lechina, rosorio Sabañón y chiquichique Sirve para el mal aliento El dengue y la amigdalitis Para sorderas y hemorragias El reumatismo y la gripe Cura riñones e hígados Pa' que las manchas se quiten Pa' derrame cerebral Parásitos y lombrices Y para que las heridas Más ligeros cicatricen Quita el miedo y la flojera Hace que el tonto se avispe Se le reza a los borrachos Para que no se vomiten También es recomendable Pa' el que esté a punto de tuyirse Y en su grada rengadera Lo pone que normal brinque La catarata la cura Sana a los que se intoxiquen Es especial para truenos Y pa' que el sol no se eclipse Y para que el compañero A uno se le normalice La catarata la cura Mi oración alegra mucho A todo el que se haya triste Sirve pa' la buena suerte Pa' que la gente medite Aleja a los enemigos Y acerca más los compinches Trae dinero, amor y paz Y ayuda a los que compiten Y ayuda a los que compiten Mejora inmediatamente A todo el que vive en crisis Sirve pa' el que tenga lázaro Virvela y conjuntivitis Congestión, enemia y toros Paludismo y sinusitis Para erupciones y empeines Culebrilla y meningitis Mal de ojos, pulgas y piojos Úñeros, hongos y chinches Acaba las gusaneras Buena pa' caspa y calvicie Los callos y los cadillos Los saca con tuy raíces Pon el gordo a rebajar Y al barrigón que se espiche Sirve pa' que el estudiante Entienda lo que le explique A las mujeres traidoras Las aparta de bochinche Prende los motores viejos Con solo meterle el switch Al bodeguero lo pone Que su fortuna triplique Sirve para ganar quino Floto terminal y triple Se reza dentro del conuco Para que no se enmadite Para los homosexuales Tres veces se les repite Y les cura la piquiña Que tienen en el almiscle Todos los que estén enfermos Espero que me visiten Y verán que a mi oración Ningún mal se les resiste Señores volvió el llanero Contento y regocijado El mismo que un tiempo atrás Le quitó la novia al pavo No la pudo convencer Ni con sus obsequios caros Y su dinero sirvió Para descalificarlo Para descalificarlo No la pudo convencer Con la chamota ni carros Por la cola y los arcillos Le dijeron que era raro Y por eso los muchachos Ahora reflexionaron Se visten en forma seria Ya no usan el pelo largo Se lo cortan a la moda Lo cargan limpio y peinado Se dedican a estudiar Y otros buscaron trabajo Y se llevan a la novia A cabalgar por el llano Y buscan las cosas criollas Cuando van a hacer regalos Porque lo nuestro es primero Y de último lo importado Ya le gustan los joropos Y lo bailan zapateado Se sienten muy orgullosos De nuestros antepasados De todas nuestras costumbres Y de ser venezolanos Aprendieron la lección El mensaje lo captaron Por eso es que estoy feliz Y nuevamente cantando ¡Gracias! 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 En las muchachas También han surgido Muchos cambios Buscan hombres responsables Para que estén a su lado Quizás con esto Sean menos los niños abandonados Que se miran diariamente Por las calles mendigando Por las calles mendigando Los llaneros somos machos Muchos nos han criticado Pero atendemos muy bien A los hijos que engendramos Mi abuelo hizo 32 Ninguno le salió malo Su nieto siguió el ejemplo Y nunca lo ha defraudado Los jóvenes aprendieron Después que lo analizaron Que podemos ser felices Con lo que Dios nos ha dado Es posible divertirse Con el canto de los pájaros Con ver unas tolvaneras Una tarde de verano Darse un baño refrescante En la soledad del caño Que en vez de una miniteca Gira unos toros coleados Que el lujo no hace falta Cuando hay un amor sembrado En el pecho de los seres Que viven enamorados Que existen unos valores Que deben ser reforzados Y que la riqueza Está por dentro Del ser humano Con cariño para todos Soy abuelto Rafael Llanero de pura cepa El que jimetea un corcel Soy el que le saca un lance En los cachos de un burel Pescador con el arpón Atarraya y espinel Quizás no tengo la fama Que tenía Carlos Gardel La voz de Elia Saragudo Ni la de Alfredo Sabel Pero amor por Venezuela Si coplas tengo a granel Si mi estampa de llanero Que se nota flor de piel Mis versos son demasiado No caben en un tonel Cargo la llave de San Pedro Y el puñal de San Miguel Ya está comprendo el idioma De la torre de Babel Yo soy el que voy y vuelvo Si me aflojan el cordel Pero anuncio mi regreso Igual que el ángel Gabriel Criado con topo, chuyuca Y con morroco y el pastel El llano fue mi maestro La sabana mi plantel El arpa cuatro y maraca Fueron lápiz y papel Para las mujeres Soy dulcito como la miel Con mi canto Les regalo una rosa Y un clavel Quisiera plantarlas todas En mi casa en un vergel O hacer un cuadro con ellas Donde mi amor sea el pincel Para los copleros Soy amargo como la hiel Y por las malas Me porto igualito a un cascabel Para el que no me conozca Yo soy el llanero aquel Que canta toda una noche Y no se sale del riel No soy general del canto Ni un teniente coronel Tan solo un soldado Más alistado en el cuartel De la música llanera A quien no le seré infiel Ni que traspasen mi cuerpo Con la punta de un cincel Compañero folclorista Vayace el rumbo al timonel Vamos a luchar caramba Todos juntos en tropel Para que nuestro folclor Ocupe el primer nivel Y no hacer con nuestra música Como Caín con Abel Muchos desprecian lo nuestro Por oír a Juan Gabriel O escuchar a Michael Jackson Flores de un mismo laurel Yo he visto venezolanos De la manera más cruel Criticando a nuestra música En vez de serle más fiel Señores yo me despido Con el canto de Saucel Volveré cuando mi nombre Lo anuncien en el cartel Por mi público querido Me encuentro en el redondel Para brindarle mi canto Porque yo me debo a él Aquí nací, aquí me crié También aquí me formé En esta mi humilde casa Aquí compartí también momentos Buenos y malos En compañía de mis taitas Aquí junto a mis hermanos Los que conmigo se criaron También se quedó mi infancia Aquí comencé a cantar Y componer con un cuatro Que hice de tabla y de lata Aquí donde me formé Trabajando y estudiando Lleno de fe y esperanza También se quedan plasmados Mis recuerdos más sagrados Llenos de perseverancia Aquí tengo mis raíces En esta humilde casita De palma, madera y guafa Ella quien me dio calor Hoy me llena de valor Ya que de mí no se aparta Música Música Mi casa es la que describo La que me sirvió La que me sirvió de abrigo Del sol y de las chubascas Donde por no tener cama En sus tirantes Colgué bastantes veces Mi hamaca Aquí también en el patio La bomba de sacar agua Aún se conserva intacta El mamón El mamón Los dos naranjos El guayabo El semeruco El limón La mate Parcha Y en un rincón De la sala El pilón Y las dos manos Están junto A la camasa Y la máquina De moler El maíz Que nos traía Mi padre Pa' las cachapas El viejo fogón De leña La peinilla Y el garabato Y el barretón Con el hacha Casa mía Como olvidarte Si te llevo De estandarte Por donde mi cuerpo Pasa Que esta canción Sirva como ejemplo Para el rescate De nuestra identidad Nacional Y como un mensaje Para que todos Trabajemos Con valor Y patriotismo Por la reconstrucción De nuestro país Llanura Venezolana Venezolana Llanura Con amor Quiero cantarte Porque Como tú Ninguna Se me ensancha El corazón Solo al nombrarte Llanura Llanura Por ser la creación Más grande Del señor De las alturas Voy recordando En mi canto Tus esteros Tus lagunas Tus sabanas Verdecitas Después que llegan Las lluvias El olor Del matrantal Llano mío Que te perfuma Contemplar Las garzas blancas Volanteando En la espesura Cuando el carrao Mañanero Con su canto Te saluda La tonada De un llanero Con el rejo Y la totuma Y la totuma Llano mío Tú me enseñaste Tus pampas Fueron mi cuna Tus potreros Mis maestros Tus matorrales Mi pluma Con los que aprendí A escribir Sobre una cabalgadura Tú me viste Caminar Tratándome Con ternura Cuando tu brisa Silvestre Millano Rosaba Mi piel Desnuda Sintiéndome El más feliz En esta vida Tan dura Y hoy que te canto Millano El corazón Se me apura Queriendo gritar Con fuerza Para que el mundo Descubra Llano mío Que lo eres todo Que tú y mi tierra Son una Que jamás te cambiaría Ni por la mayor fortuna Por eso digo orgulloso Que bonita es mi llanura Sigue mi canto El camino del llano Con sus lejuras Para que sus cinco estados Con mucho orgullo Se unan Cuaricua, pura y cogedes Portuguesa Y sus anchuras Parinas Cuánto te quiero Nunca lo pongas En duda Llanero Siempre es llanero Y no teme a noche oscura Ni lo asustan Ni lo asustan los espantos Que en sus sábanas abundan Ni a relámpagos Ni truenos Ni a la fiera Que más gruña Por eso es que en mi cantar Entre la prima y segunda Y el bordo Nevo en un arpa Mientras que un cuatro Me apura Y unos capachos resuenan Yo les digo Con bravura Si con bravura Si unidos Luchamos todos Por mi patria Granda y pura Que por manos Traicioneras Hoy se encuentra Entre penumbras Después de que navegó Entre mares De fortuna Hoy se encuentra En la miseria Pisoteada Y moribunda Pero si todos Luchamos Para que de nuevo Surja Seguro que lo logramos Y en una fecha Futura Mi patria Volverá a ser Própera Estable Y segura Y la solución Está En mis manos Y en las suyas Por lo menos En el llano Con la fuerza De una mula Vamos a trabajar todos Con armonía Fe y cultura Y así la ganadería La pesca Y la agricultura A mi patria Venezuela Le van a servir De ayuda Y a mis colegas Cantantes Que al subir A una tribuna Demuestren que nuestra música Es como el sol Y la luna Que debe ser la primera Y que no venga ninguna De otra parte A pisotearla Por Dios Que ya más no ocurra Porque ya estamos cansados De tanto desprecio Y burla Venezuela Yo te quiero Como quiero a mi llanura ¡Gracias! Sé muy bien Mi linda niña Lo que en tu argumento Tratas Pero yo no puedo hacer Lo que hacen los de tu facha De andar en las discotecas Entre changas Y bachatas Tripeando Como tú dices Ya tú conoces Mi casta Deja de estar insistiendo Porque tu tiempo malgastas No puedo seguir tus pasos Ni que me forres de plata Tal vez te acepte un merengue O de repente una salsa Pero no esos ritmos raros Que ni sé De qué se tratan O es que acaso No conoces La cultura de mi raza No me gusta lo moderno Lo mío es oír un arpa Ya que mi corazón Late como chichas de maraca Y es que no me veo bailando Esa música pirata Yo no sufro de epilepsia Si bailarás Si te encanta No te puedo complacer Disculpa linda muchacha La cultura de mi raza No te puedo olvidar No te puedo olvidar No me gusta lo tanto No te puedo olvidar No te puedo olvidar Música Vuelvo y repito que no Te acompaño a esa sonata Como te digo criatura Que no seas tan insensata A los bailes de gallinas No asisten las cucarachas Y llegaría más perdido Que un peón de llano en Caracas La cachama siempre muere Cuando del agua la sacan No te empeñes en que vaya Porque me haces ansia maltratas Con decirte que es más fácil Hablándote en forma franca Que me vaya caminando De varinas hasta upada Si es que acaso te ha gustado Mi porte de res y estampa Y quieres probar un poco De este criollo de alpargatas Te invito pa' que conozcas A mi llanura y sus pampas Te haré sentir una reina Mientras contemplas las garzas Claro todo esto si quieres Tener experiencias gratas Si no pues anda a buscar Un pavo que te complazca Música Música Vayan sacando parejas Que aquí se prendió el parrando Y aquí les traje otro golpe Para que sigan bailando Yo no grabo que a ratico Yo grabo es de vez en cuando Por eso este golpe criollo Muchos lo están esperando Lo impregne con sentimiento Cuando lo estaba sacando Y le puse melodía En un canello aviznando Meciéndome en un chinchorro La musa me iba llegando Y al ruido de los colgaderos En los tirantes colgando Me iban sirviendo de guía Mientras que lo iba tocando Junto con las gotas de aguas En el techo rebotando Me dieron la inspiración Y cuando estaba escampando Ya había terminado el golpe Que ahora les estoy cantando Catira saca ese negro Que en la barra está tomando Morena saca ese gordo Que en la sala anda paseando Josefa saca Ramón Marina saca Fernando Teresa saca Manuel Ramonita Saca Ramando Andreina saca el renco Marlene saca Servando Juliana saca ese chingo Ese que viene llegando Que este golpe lo compuse Para que sigan bailando Catira saca ese negro Que en la barra está tomando Morena saca ese gordo Que en la sala anda paseando Josefa saca Ramón Marina saca Fernando Teresa saca Manuel Ramonita La saca Armando Andreina saca el renco Marlene saca Servando Juliana saca ese chingo Ese que viene llegando Que este golpe lo compuse Para que sigan bailando Música Marlene sacauseum Maestro que tocas el arpa sigan el abordoneando Y no se vaya a parar la gente se está animando Ya se miran los parejos desde lejos zapateando Y las parejas sonrientes se miran escubillando El olor a carne asada con la brisa va llegando Y se mira un pecho gordo en una vara goteando Un caballo en pesebrao por las yeguas relinchando Y dos perros en el patio por un pellejo peleando Un borracho sin control las perolas destapando Y un caldero jarto de huesos en un fogón gorgoreando Un puñado de hombre pa' afuera echando cuentos y gozando Comiendo chimo y bebiendo, aguardiando y criticando Catira saque ese negro que en la barra está tomando Morena saque ese gordo que en la sala anda paseando Josefa saca Ramón, Marina saca Fernando Teresa saca Manuel Ramonita, saca Armando Andreina saque el renco, Marlene y saca Cervando Este golpe lo compuse para que sigan bailando Y dos perros en la barra está tomando Una mujer peleona, que te zapate la cara desafiante y guapetona Provoca darle un tallao donde la jeringa encona Pa' quitarle el baltanera, pa' quitarle los gritonas A mí nunca me ha gustado una mujer rezongona Que si le reclamas algo ahí mismo se envalentona Siendo malas palabras delante de otra persona Que provoque voz aliada como una yegua potrona Como una yegua potrona La mujer cuando es así al hombre lo decepciona Por muy tranquilo que sea a cualquier momento reacciona Hay unas que cuando novio son tranquilas y dulzonas Pero después que se casan su temple lo evoluciona Su temple lo evoluciona Pues se disfrazan de ovejas pero son tremendas leonas Ahí la relación se vuelve insoportable y canzona La tranquilidad se acaba y el hogar se devorona Por eso es que llega otra y les quita la corona Y les quita la corona Tierna, amable, cariñosa, complacienta y querendona Que si uno llega cansado lo entiende y no lo cuestiona Más bien le da masajitos y con besitos lo entona Y muchas veces lo baña y de mi apa lo enjabona A mi nunca me ha gustado una mujer volantona Que brinque los alambraos como una récima rona Que apenas despierta el jueves en lullina y senta cona Y le dicen al marido me voy para una encerrona A mi nunca me ha gustado una mujer tan bonchona Que junto con sus amigas en las tascas se amontonan Y en muchas licorerías echan esas peas lloronas Y si el marido las busca lo insultan y lo arrinconan Lo insultan y lo arrinconan Y los que beben con ellas se rían de forma burrona Llegan en la madrugada con la cartera buchona Sin maquillaje en la cara y las mejillas hinchonas Los pelos alborotados tambaleantes y ojeronas Tambaleantes y ojeronas Y le sale por los poros un mal olor que en ratona Dijeran los colombianos y se mirara la mona Caminando en puntillita como una gata ladrona Pues se quitan los zapatos que uno las ve y se impresiona Que uno las ve y se impresiona Pero la tremenda juma las delata y las traiciona Porque tumban los corotos ya que no ubican la zona Trastavillan y se caen y es que el miche no perdona Y vomitan en el baño galleta con pepitona Se volvió a abrir de repente para cantarle a mi gente La inspiración de un coplero Que viene de la llanura cruzando montes y senderos Caminos y carreteras, ríos, lagunas y esteros Tan solo con la ilusión de dejar en mi canción Otro mensaje a mi pueblo Santa Rosa de Varinas ya que olvidarte no puedo Y es que me siento orgulloso de ser un santarroseño Como yo nací en el campo Digo con la frente en alto Claro que soy un veguero Porque tienen el decir que solamente es llanero Aquel que monta caballos sin ponerle los aperos Quien sabe ordeña una vaca sin enrejarle las patas Y colea un toro matrero Pero para mi entender mi estimados compañeros Todo el que nace en el llano aunque no quiera es llanero Si es llanero el encargado de un fundo pariente mío También lo es el becerrero Llanero el enlazador Llanero es el cabrestero Pero es que el agricultor también es un buen llanero Llanero Julián Borges Merquía de escuera Y Mesa Ramón y Antonio Valero Que en un rastrojo en montado tenía el compañero lejos Y bueno batiendo un ponche en los bailes sanjuaneros Un saludo para la gente de la sabana El palito, matetoro, los aromos Y libertad de Varinas Cámara Tabaco Siga luchando para que la gente del campo también tenga vivienda Oiga Cámara Bilucho Llanero Don Evaristo Llanero Santiago Altuve y Teófilo El barrandero Rafael Herrera y Rosario Y Benigno El papa y Tello Y Llanero Jesús Corro El popular Caramelo Llanero fue Francisco Arias Llanero fue Nicomedes Junto a su burro carguero Llanero Manuel Castillo Respetado como tirero Llanero Roque Escobar Mi padre que está en el cielo Quien me enseñó desde niño A ser humilde y sencillo Justo, honrado y caballero Por eso viejo del alma Todos los días te recuerdo Porque a ti y a mi vieja Ahora lo que soy hoy Se los debo Por ejemplo del ramal Del pueblo de Santa Rosa Nombraré algunos llaneros Al pariente cutután Con su cuchillo de acero Su bicicleta reparto Con el saco mondonguero Donde traía la cabeza El muta y las cuatro patas Y el pellejo pa' los perros Descuartizando una red palabra Que era ligero Y por cosas del destino Ahora se metió a chichero Camarita José Álvarez Y a pa' usted y pa' mi tía Ramona Vaya un saludo sincero Usted como fue en un tiempo El prefecto de mi pueblo Recuerdo que en mi región Puso respeto y gobierno Y también a don Marcial Recuerdo a su bodeguita Cuando yo estaba pequeño Que junto a José Lozanzo Atravesaba el potrero Y su esposa me vendía Un pan y un fresco por medio Para continuar la ruta Nombraría a Carmen Urquiola Carrao y los apureños Ramón Díaz Carmen Solís Guacharaco El sabanero Los amigos Villanueva Y a mi viejo Juan Romero Cantando un contrapunteo Me parece que lo veo Fue un excelente coplero Recuerdo que un día me dijo Yo lo felicito lleno Porque después que yo muera Usted será mi relevo Después de andar en Limonal De una manera especial Ahora me voy pa'l pueblo Porque quisiera nombrar A unos cuantos bodegueros Por ejemplo a don Joaquín Entre todos el primero Parrita, Vicente, Zúñiga, Blazosa Antonio Rodríguez Que vivía frente a Moreno Que nos llevaba a Guanar En su carro de pasajero Y hasta fiao llevaba uno Cuando no tenía dinero Ya para finalizar También quisiera nombrar A unos dos chimoeros Por ejemplo a Contreritas Junto a Monagas, mi abuelo Que en Bojotando Chimo Bastantes veces lo vieron Don Gervasio el sobador Que le echaba un cuento a uno Y le hacía trono al cuerdero A Rosalío y a Picao Dos excelentes barberos Como a don Isabel Brito Excelente pan de hornero Instrumental Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.